Durante el periodo de la adolescencia, los jóvenes, entre otras cosas, van desarrollando su carácter y su personalidad y tratan de hacerlo de la forma más original posible. Pero lamentablemente, la mayoría de estas chicas y chicos terminan haciendo o sintiendo o actuando como los demás les dicen que lo haga. Por eso, desde esta realidad, siempre la pregunta es ¿Cómo puedo ser original? Para responder un poco a esta pregunta, les quiero contar que hace un par de días vi un documental en donde un museo mostraba cómo ellos podían saber si un cuadro o una obra de arte eran falsas. Colocaban los dos cuadros, el verdadero y el falso, ante unos rayos X. Cuando pusieron el cuadro verdadero ante los rayos, se podía ver detrás de la pintura muchas equivocaciones, muchos errores, líneas mal trazadas, bollones que había cometido el artista hasta llegar con su pintura final. Y cuando pusieron los rayos ante el cuadro falso, en la imagen no se podía notar nada, era una imagen perfecta. Cuando terminé de ver este documental, me quedé pensando Nunca confíes en esas personas que parecen perfectas, porque son falsas. Por eso, yo decido siempre acercarme y confiar en esos jóvenes que se equivocan, que meten la pata, que bollan y vuelven a empezar, porque esos son jóvenes originales. Cuando vos decidas aceptar tus defectos, vas a poder valorar mucho más tus virtudes y eso va a generar internamente un equilibrio que te va a ayudar a darte cuenta que Dios te creó con una originalidad. Sos una persona única, no lo olvides. Un gran abrazo y cuídense mucho. Un gran abrazo y cuídense mucho.